Hola amigos, un aplauso para George Forsyth, el alcalde de La Victoria, que ha anunciado que cerrará el mercado minorista número uno, más conocido como el mercado de frutas, porque este se ha convertido en un auténtico foco de contagio con un 70% de sus comerciantes diagnosticados con COVID-19. Aunque muchos le exigen, muchos entre ellos el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que haga un cierre inmediato a tontas y a locas, como se hacen tantas cosas en nuestro país, Forsyth ha dicho que lo hará en unos días más para que no se arme el desmadre, para que los comerciantes que faltan terminen de hacerse las pruebas y obviamente para que también puedan vender los productos que tienen almacenados. Forsyth ha actuado como debe actuar una autoridad responsable, con mesura, con ponderación. Hay quienes dicen que todo lo que hace el muchachote es pensando en una candidatura presidencial del 2021 y es probable que así sea. Pero seamos francos, por lo menos este arriesgó el pellejo hace unos meses contra las mafias de La Victoria y ahora le planta cara a la pandemia. ¿Pueden sus críticos decir lo mismo? Sospecho que no. Y un cocacho para don Raúl Díez Canseco, recordado entre otras cosas expremier del hoy prófugo Alejandro Toledo, para quien es inaceptable que los chicos de quinto de secundaria escuchen hablar de diferencias sociales y cómo los grupos de poder imponen sus valores culturales como los únicos válidos y legítimos en desmedro de los otros, una verdad del tamaño de una catedral desde los tiempos del imperio romano hasta los del imperio español que por poco nos deja sin lengua ni cosmovisión andina. Para don Raúl Díez Canseco, romántico empedernido, el Perú es el reino de la armonía social donde los ricos comparten amorosamente su fortuna con los más pobres, bailan guaylas en sus fiestas de prom y las corvinas, como dice cierto Valls, corren a nadar solitas en su limón para que el amo y señor de la USIL pueda comer su ceviche junto con todos sus servidores, incluido el rector de su universidad. Provecho y muchas gracias.